Vamos a recordar un poco lo que era la ruta Monterrey-Tampico-Poza Rica. Saliendo de aquí de Monterrey, salías por la avenida Félix U. Gómez. Y por lo que hoy es Garzazada, ahí por la madrería El Salto, ¿verdad? Cruzando el río. Ese es Eugenio Garzazada, por ahí salías. Allá por Junco de la Vega estaba Transportes Victoria, Autolíneas América y el Instituto Tecnológico. Por allá adelante se juntaba con la avenida Revolución. Y caías a lo que es el Parque Canoas y ahora por ahí hay un SAMSI, una subestación. La subestación siempre ha estado ahora. Y luego enseguida las curvitas del puerto. Montaba la forrajera aquí al lado derecho. En la mera curva ahí estaba la forrajera. El puerto, ahí se llama el puerto. Y luego la estanzuela. Y ya siguen los cristales, el yerbanís. Y otros lugares que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Hasta llegar a donde estaba la primer caseta fiscal que era en el Tino. Ahí estaba el sombrero, el restaurante del sombrero. Por ahí estaba la primer caseta fiscal. Ahí te parabas a sellar el talón y el informe. Cuando cargabas, ¿verdad? Cuando ibas cargado. Y luego estaba adelante en el Álamo. Había una tienda ahí que decía el Álamo. Creo que era paradero de autobuses. Y enfrente estaban las albercas. Se decía que ahí tenían un oso hace muchos años. Y pues debe ser cierto porque ¿cuántos avistamientos de los plantígrados se han visto últimamente? El oso es ese. Pertenece a los plantígrados, el oso. Un plantígrado. Salías del Álamo y la autopista nada más llegaba hasta el cercado. Ahí se acababan los cuatro carriles. Estaba en construcción apenas. Les estoy hablando por ahí del 77, 78. 76, por ahí. 7, 7, 7, 8. Hasta ahí llegaba la pista, hasta el cercado. Y ya de ahí para allá era de doble carril. Allende pues todavía lo sigues atravesando por adentro. Porque el libramiento de Allende es para acá, derecha. Y este... De Allende salías y estaban las arillos, el blanquillo. ¿Cuál otro? El fraile. El rancho de las cañas, no sé si ya estaba. Y luego la dichosa cuesta de Garrapatas. Cortita la subida, pero pesadísima, cabrón. Terminabas de subir allá arriba de la juguera. Y entrabas por adentro de Montemorelos. Pasabas por el lado izquierdo del hospital. De aquí para allá del lado izquierdo estaba el hospital La Carlota. Ahí en la curva. Y había un puente de fierro de un solo carril adentro de Montemorelos. Salías de Montemorelos. Y te encontrabas dos restaurantes muy famosos en aquellos años. El tío Nacho. Y el otro era... Loma Linda. Se caracterizaban por tener calendarios de muchos lugares de la República. De esos restaurantes. Era algo que te llamaba la atención muy singular. Entrabas a comer y en todas las paredes había calendarios de todos lados. Como que los traileros ahí lo dejaban. Era una característica de ambos restaurantes. De Loma Linda y del tío Nacho. Luego estaba el paso del Alto del Coyote más delante. No recuerdo todos los ranchos, ¿verdad? Pero el Alto del Coyote. El Brasil estrella, el chocolate, Gualagüises. Bueno, el Brasil estrella y el chocolate ahí estaba en la entrada. Los ranchos estaban hacia adentro. Gualagüises, Gualagüises, Linares, también entrabas por adentro y un puente de fierro de un solo carril igual. Saliendo de Linares, donde empezaba la Loma, del lado izquierdo había un mirador, un restaurante que atendía a Juan, un señor gordito así como yo. Muy campechano él, Juan. Este, vendió un machacado muy sabroso ahí en el mirador. Bueno, ahí saliendo de Linares. Seguía, no, el gitano, pues ni pa' cuándo. Seguía el arroyo anegado. La fitosanitaria creo que tampoco estaba. La que está ahí. El arroyo anegado, este, donde es la guardarraya. Y luego ya llegabas a la gloria. Ahí había otra caseta fiscal en la gloria. Y de la gloria... Pasabas, eh... Mariano Escobedo creo que se llama antes de subir el... Bueno, pero eso ya es más allá porque antes estaba... Eh... Villagrán. Y por ahí estaba la entrada a Villamainero a mano derecha de donde era el campeón mundial de peso medio René Guajardo de Villamainero. Villagrán. Y entre Villagrán y el Tomaseño, si mal no recuerdo, estaba la entrada a Garza Valdés. Y este... Y Mariano Escobedo estaba antes de entrar al Tomaseño. Y ahí estaba la otra cuesta del Salero. Se llama la subida esa. Pasando Mariano Escobedo la cuesta del Salero. Y luego agarrabas una recta y otras curvas y ahí llegabas al Tomaseño. Del Tomaseño, San Francisco, Tenamaxtle. No me acuerdo muy bien. Pero llegabas a Oyama, otra caseta de cobro. Perdón, otra caseta fiscal ahí en Oyama. Y luego, posteriormente, las vías de Cruz de Lorza. Cruz de Lorza, las vías. Y ya llegabas a lo que es el Barretal. ¿Verdad? Al Barretal. Ahí untaba el restaurante en Los Kicos. Antes de cruzar otro puente de un solo carril de fierro. Ahí en Los Kicos. Ahí en el tramo de Villagrán también había otro puente de un solo carril. No me acordaba. Por ahí había otro puente de un solo carril. Pasaban Los Kicos y luego seguía Santa Ingracia. Antes de llegar a Santa Ingracia, por ahí estaban todos los naranjales ahí por la orilla de la carretera. Todavía están, ¿verdad? Las huertas de naranjas. Y llegabas a Ciudad Victoria. La primer pasada vieja. Por ahí donde estaba la salida para Jaumave. Y el, ¿cómo se llamaba el internado ese, hombre? Que hay ahí antes de subir la sierra. Tamatán. Bueno, ahí en el crucero ese, por ahí en ese crucero. Había un puesto de la Pepsi Cola. Que vendía unas gorditas muy sabrosas. Pola. Con Pola se llamaba la señora ahí con doña Pola. Hablando del 77, 78. Ahí con Pola. Había atravesadas Victoria por adentro, por la orilla. Y. Pero en ese Inter. Te cruzabas con el entronque a Matamoros y Reynosa. Y posteriormente más adelantito. Soto la Marina. Llegabas a unos rieles, unas vías. Y ahí estaba otra caseta fiscal. En la orilla de las vías del lado izquierdo. Aquí para allá. Ahí también te tenías que parar a. A sellar. ¿Verdad? Ya después. Salías de. Cruzabas ahí las vías. Me acuerdo. Yo vagamente estaba elegido la alberca. Y la curva de la papaya. Le llamaban la curva de la papaya. Creo que es donde está el trópico de cáncer. Una subidita por ahí media fea también. Estaba la alberca y luego el trópico de cáncer. No recuerdo otros ejidos. Se me van. Como quieras se me van. Este. El trópico de cáncer. El trópico de cáncer. La papaya. Y luego agarras. Las asas. Y empezabas a subir. Y era. Allá arriba las hamacas. Había ahí el restaurante las hamacas. Siempre lleno de puros autocares azules. De transportes especializados de Tamaulipas. TRETSA. Del grupo López e Hijos. De la chingada. Del grupo López e Hijos. De los de adeveras. Los López y adeveras. Era TRETSA. Delta. Autotanque Celta. División Internacional. Y había otros. ¿Cómo se llama? Univex. Univex. Y López e Hijos. Más o menos eran las razones sociales que tenían. Ya bajaban las hamacas. Ya bajabas Yera. Por ahí antes de. Empezando a bajar Yera. De aquí para allá. De Monterrey hacia allá. Había por ahí muchas cruces. En una curva. Se decía que ahí se había accidentado un autobús lleno de petroleros. Había varias cruces. Bajabas. Bajabas Yera. Y terminando de bajar toda la salida. La vía rápida a Tampuerco. A Tampico. Por compuertas. Angostísimo. También el tramo. Y el otro. Acá le dabas rumbo a Ciudad Mante. Bajabas la cuesta. Y adelantito estaba la entrada. A lo que es el poblado Yera de Canales. ¿Verdad? Este. Le dabas rumbo al Mante. Me parece que por ahí había otro. Otro. Puente de. De un solo carril. El río Guayalejo. El río Guayalejo. Y ya venía una serie de poblados. No se los voy a decir. En. Como en orden. ¿Verdad? Pero más o menos por ahí van. El. El. Guayabo. El Ojital. Este. El Encino. Más delante estaba. La entrada. El poblado 601. Gómez Farías. La entrada a Jicotencal. Hay por. Por el poblado del Azúcar. Era la única que entrada. Que había Jico. Acá por la de Tampico. Pues si existía alguna entrada. Era brecha. Porque ahora sí hay una entrada. A Jico directa. Igual que a Limón. Este. Era la única entrada. Al Ingenio. Y al pueblo. Era acá por lo Malta. Pues antes de llegar a lo Malta. Por ahí. Estaba la entrada Jico. Tenías que atravesar el poblado del Azúcar. Y el puente igual a Angosto. Y luego la curva del Diablo. Allá donde se mató José Santoy. El hermano del líder Cañero. En la curva del Diablo. Le decían ahí. Bueno. Acá. Pasaba lo Malta. Y seguía Río Frío. Otro puente de un solo carril. Me parece que entre Río Frío y el Limón estaba la salida para Ocampo. No recuerdo bien. O estaba antes de Río Frío. O entre Río Frío y el Limón estaba la salida a Ocampo. Y llegabas al Limón. Y ya de ahí seguía. Pues el Mante. Había otro ejido por ahí. No recuerdo cómo se llama. Ya seguía el canal apestoso. Canal de las Aguas Negras. Y llegabas al Mante. Entrabas por adentro del Mante. Entrabas al Mante. Estaba la gasera de Pepe Rodríguez. Donde estaba la línea de Transcontinental. Y Riosa. Esas pipas de Riosa andaban en el Cagastolio de ahí de Madero. Transcontinental también eran gaseros. Eran de Pepe Rodríguez. Estaban Fletes Tamaulipas. Estaban Fletes Tamaulipas de los Aguilar. Y la razón social era de los Aguilar. Y había muchos permisionarios en Fletes Tamaulipas. Hernán Arias Asencio era uno de ellos. Traía razón social de Fletes Tamaulipas. Llegabas a la gasolinera. Estaba la clínica Presley. Una preparatoria. Una universidad también por ahí estaba. Y luego estaba la gasolinera. La del canal. La Pablo L. Zidane. Ahí volteabas. A mano derecha. Hasta estaba el Hotel Monterrey. Ahí le dabas a la izquierda para arriba. Pasabas por un lado de Supertienda Modelo. El Mercado. Supertienda Modelo. La Plaza. Y ibas a caer allá por el Cine 2000. Algo así. Cinerama 2000. Cine 2000. Por el Seguro. Ahí ya le dabas a la derecha. Esa ya era la salida para Valles y Tampico. Adelante de la zona de tolerancia. Del Zumbido. Le decían ahí en el Mante a la zona de tolerancia del Zumbido. Ahí le dabas a la izquierda para Tampico. Y a la derecha Ciudad Valles. ¿Verdad? Y posteriormente seguía Magiscaxin. Ya no recuerdo de otros poblados. Villa de González. Era Villa de González. Y veías el Cerro del Bernal aquí a la derecha. De González. Manuel. Estación Manuel. Si se me pasa alguno, pues ahí me ayudan, por favor. Manuel. Y luego de Manuel, este, Cuauhtémoc. Los Esteros. Altamira. Altamira. Ahí en... Entre Cuauhtémoc y Los Esteros. Por ahí había una aduana. Y había un retén militar. Era todo lo que había en esos años. Era todo lo que había en esos años. Un retén militar por ahí. Contaba la aduana. Este... De aquí para allá del lado derecho. Y luego llegabas a Altamira. Cruzabas Los Rieles. Y de Altamira rumbo a Tampico. Estaba Policid del lado derecho. Policid. Ya había varias empresas. Comisión Federal. Más adelante estaba la porquería de planta de hules mexicanos. No, hombre. La raza lloraba cuando... Ay, me dio comezón. La raza lloraba cuando los mandaban a hules mexicanos. Al negro de humo. Era un martirio. Mira ahí esa pinche planta. Ahí llegaban los del triángulo. Unos carros rojos que le preguntaba yo a Benito. Eran unos quingos rojos con un indio corriendo y un triángulo. Y las pipas blancas. Ahí iban a... A hules mexicanos. Luego estaba Petrocel también. De donde cargaban el azufre esos de López e Higos. Este... Estaba Petrocel. Y luego ya estaba... Unas bodegas muy grandes. No sé si era Almacenes y Barra o no sé quién era. Unas bodegas muy grandes. Estaba La Maseca y luego esos Almacenes y Barra. Más o menos por ahí me acuerdo. Al llegar a Tampico estaba el aeropuerto del lado izquierdo. Está. Llegabas a lo que es la bodega de la Corona. La cervecería de la Corona de México. Ahí volteabas a mano derecha. En la mera esquina de la Corona había unos tacos... Con madre. Ahí vendían tacos pero con madre los tacos. Agarrabas ahí por la derecha. No recuerdo los nombres de las calles. Le dabas todo derecho hasta donde topabas. Ya no... Ya no... Este... Ahí topaba la calle. Le dabas a la izquierda. Vaya. Iba... No recuerdo los nombres de las calles. Pero ibas a salir a la central camionera. Por ahí pasabas por un lado. Y luego caías... No sé si sea el perimetral. Pasabas por enfrente de la escuela náutica. Y por la laguna esa de donde hay cocodrilos ahora. Del carpintero. Pasabas por la laguna del carpintero. La escuela naval. La escuela náutica. Más adelantito del lado izquierdo. Yo recuerdo muy bien. Había una accesoria de la Kingor. Pero no era un negocio grande. Era una... Accesoria con una cortina metálica. Esas que se suben. Y en color gris. Y tenía ahí el escudo de la Kingor en rojo. Y no sé qué más decía. Refacciones. Algo así. Pero era chiquita. No era grande. Más adelante volteabas a la izquierda. Y ya caías allá por la barda. Para cruzar el paso del humo. El Chalán. Allá por atrás del parque de béisbol de los alijadores de Tampico. Allá estaba el parque. Bueno. Pero si ibas al muey. No recuerdo por dónde entrabas. Pero ibas a salir a una calle. A un costado de la estación de ferrocarril. Y enfrente. Yo recuerdo muy bien que estaba Transportes Unidos Tampiqueños. Casi enfrente de la estación de ferrocarril. Al llegar a la estación. Se ensanchaba la calle. Y como que había una plaza. Si mal no recuerdo. Y allá en contra esquina. Donde estaba la entrada al muelle. Estaba el León Rojo. El restaurante León Rojo. Allá abajo. Y así enfrente estaba la entrada a la zona franca. Al abrirse ahí la calle. Donde estaba la plaza. Esa mano derecha. Arribita había una plaza. Creo que me dijo Benito que era la plaza de la libertad. Algo así. No recuerdo. Pero aquí estaba la plaza. Había ardillas ahí en los árboles. Estaba muy bonito. Y derecho. Si le dabas derecho. Más adelante estaban los escalones del famoso triángulo. La zona de prostitución. Ya más para atrás estaba el Cascajal y la Morelos. Pero la zona esa del triángulo. Pues era un foco de infección social ahí. En el triángulo. Ahí se ejercía la prostitución. Se me pasó decirles que acá por el Perimetral. Si mal no recuerdo. Por ahí pasabas también por el penal de Andonegi. Lo tenías de aquí para allá. Lo veías del lado izquierdo. El penal de Andonegi. Creo que era ahí por el Perimetral o por López Mateos. No me acuerdo muy bien. Pero sí pasabas ahí por un lado de Andonegi. Cruzabas el Pánuco arriba del Chalán. Porque antes no había puente. Y no recuerdo si ya había paso allá por el Prieto. Allá por el Chairel. Por allá. Por Otava Cemento Sanáhuac. Cruzabas ahí. Estaba Ciudad Cuauhtémoc. Este Pueblo Viejo. Ciudad Cuauhtémoc. Pueblo Viejo. De ahí para allá estaba horrible la carretera. Está Uzuluama. Tampico el Alto. Naranjos. Cerro Azul. El Entronque de Potrero del Llano. Ahí si le das a la derecha. Ibas para. Tantos Hoyos. Tantoyuca. Álamo. Porque le das a la derecha. Y adelantito estaba la salida. Álamo a la izquierda. Pero si le das a la derecha. Era Tantoyuca. Tempual. Y Pánuco. Posteriormente. Pues ya esa iba a dar a Ciudad Valles. Allá por. Por Tahuíneva. ¿Verdad? Y. 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 La de Huejutla. Molango. Esa la agarrabas ahí de Pachuca. Luego luego ahí en Pachuca empezabas a subir. No llegabas a Tulancingo. Ahí mismo en Pachuca empezabas a subir. Por Huejutla. Allá. Huejutla estaba ahí abajo. Ya. Ya para caer al entronque de. De. Pánuco Tempual. Bueno. Eh. Le dabas por. Por. Por acá. Por. Tuzpan. De aquel lado de Tuzpan llegabas a Tihuatlán. Hoy que buena asesina vendían ahí en ese tramo. Tihuatlán, Poza Rica. Una asesina. Este. Deliciosa. Con unas enchiladas. Cabrón. Hombre. Que bárbaro. Como pocas. Tenían un chingazo de enchiladas. Hay una carrillera de enchiladas. Con madre. Y el pedazote de asesina. Órale. Atasque. Señor. Aquí hay lodo. Mi buen. Este. Así estaba la cosa. Ya. Más adelante. Poza Rica. Ahí se veían las bimbas. Las cosas esas que están para arriba y para abajo. Las bimbas de Pemex. De los pozos. Ahí por la pasada de Poza Rica. Pues este fue un breve. Recuerdo de esa ruta. ¿Verdad? De donde rumbo al sureste marihuanero. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias a todos ustedes. A ver si me ayudan. Ahí con lo que se me haya olvidado. Mientras vamos a escuchar Tijuana. ¿Verdad? Órale pues. Excelente fin de semana. Es viernes. El cuerpo ya ni se acuerda. ¿Verdad? Pásenla chido. Éxito. Paz y luz para todos.